La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo y la Confederación Patronal de la República Mexicana informaron que la instalación del Consejo Consultivo Empresarial para el Crecimiento Económico de México se efectuó este jueves en la Residencia Oficial de Los Pinos en una reunión encabezada por el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Explicaron que con el nuevo organismo se busca garantizar que el desarrollo nacional sea integral y sustentable, mediante la competitividad, el fomento al crecimiento económico y el empleo, con el fin de lograr una distribución más justa del ingreso y la riqueza. El Consejo Consultivo Empresarial para el Crecimiento Económico de México estará integrado por varios secretarios de Estado y líderes de organismos cúpula de la iniciativa privada. Las confederaciones consideraron que el Consejo será una instancia importante que promoverá propuestas de políticas públicas a favor de sus agremiados e impulsará las reformas estructurales que requiere el país, como la energética, la financiera y la hacendaria, con vistas a que la economía mexicana crezca a un ritmo del 6% anual, se generen más de un millón de empleos y se alcancen mejores niveles de bienestar para la mayoría de la población. El Consejo está conformado por los organismos empresariales más importantes del país y tiene como objetivo dar seguimiento a la Agenda por México impulsada por el sector empresarial y firmada por Peña Nieto durante la campaña electoral de 2012. Durante este encuentro privado estuvieron presentes los secretarios de Hacienda y Crédito Público, de Economía, del Trabajo, de Agricultura, del Medio Ambiente y la Secretaría de Turismo. Para nuestra visión noticias informó Gerardo Espinosa.